¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Malerky reportando un nuevo video para ustedes Y bueno, por fin traigo un nuevo video de Sonic Freedom Universe Y hay un nuevo menú, parece que cada rato cambia, no sé por qué Bueno, pues ya se enteraron hace días que hay un Sonic Lego Miren, otro menú diferente ¡Uy! Hay un Sonic Lego que podemos desbloquear Pero hay muchos cambios nuevos a otros personajes Y no sé, estoy enterado de que añadieron a Sonic.exe en el juego Pero no como jugable, sino escondido por ahí Entonces vamos a tratar de encontrarlo No les garantizo que lo encontremos porque no estoy seguro de que ya lo hayan añadido Y bueno, si no lo ven, pues es posible que lo añadan como jugable Ya que solo he visto algunas fotos Pero bueno, vamos a Sonic Tenemos, como pueden ver, tenemos aquí a Lego Sonic Pero bueno, tenemos que desbloquearlo Así que por ahora Espera, ¿qué? ¿Por qué tengo a Lego Sonic? Oye, ¿por qué tengo a Lego Sonic si yo nunca reuní los anillos? ¿Qué? Nos han regalado a Lego Sonic Si yo nunca junté los anillos ¿Qué? Tenemos a Lego Sonic Pero nos lo han regalado Yo no lo he jugado ¿Qué estás esperando? Suscríbete Estiva la campanita Y deja tu like Se los juro No tengo los anillos Miren, vamos a ver el inventario Tengo cero rings Yo no he comprado a Sonic No he comprado a Sonic Vamos a la tienda 500 rings Yo no he comprado a Sonic Esta es la primera vez que entro Después de haber hecho el Andronic Sonic Pero bueno Vamos a hacer Quiero salir de aquí, por favor Bueno, ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Vamos a mostrar un poco Cómo se mueve el Sonic ¡Pero qué bonito! ¡Miren ahí! ¡Las patitas! ¡Ay! ¡Las patitas! ¡Es fantástico! ¡Se ve increíble! Bueno, les voy a decir Lo que he escuchado ¿Ok? Le hicieron unos cambios a Tails A los dos Así que los vamos a probar muy pronto ¡Uh! Tiene homing attack Tiene doble salto ¡Wow! ¡Wow! Bueno, pues es que La verdad Que se vienen unos cambios Fantásticos Al juego Unos cambios Que les va a encantar ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Les va a encantar A todo el mundo, eh Les va a encantar Miren Lo que yo vi Es que hay un lugar Es que hay un lugar Con una pirámide En el mapa Y ese lugar Es el que tiene Sonic.exe Así que Bueno, pues vamos a tratar De encontrarlo No sé si haya un nuevo mapa Por ahí Parece que sí A ver, vamos allá ¡Vamos allá! ¡Woohoo! Es un nuevo mapa Es un nuevo mapa ¡Woohoo! 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 Es un nuevo mapa No me la puedo creer Están haciendo exactamente Lo que les había dicho Lo que les había Mis predicciones Son Son muy acertadas No sé cómo rayos Pero lo son Bueno Sonic.exe Si es que lo han añadido Tiene que estar Por algún lugar de aquí Así que Lo voy a buscar ¡Woohoo! Eh, hola Tails ¿Cómo estás? Davicho ¿Cómo estás? ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Bounce! ¡Rebota! ¡Ay! ¡Rebota! ¡Woohoo! ¡Woohoo! No hay que caer No hay que caer Estoy completamente seguro De que sí ¡Ahí está! Es la pirámide Esa es la pirámide Que he visto Me pregunto Si Sonic.exe Estará ahí ¿Ustedes creen Que sí lo esté? Bueno, pues ya que Con este mapa Podemos hacer Una carrera De suscriptores ¿Qué les parece? Si hacemos Una carrera De suscriptores Luego, ¿eh? Increíble Eh, pues tengo Que llegar De alguna forma Ya Pronto voy a Escoger a Tails Para poder Explorar De manera Más rápida Ya saben Volar Y todo eso ¡Woohoo! ¡Lego Sonic! Vamos a la A la pirámide Porque yo vi Fotografías ¡Ay no! Estoy Yo vi Fotografías De Sonic.exe En la pirámide Bueno Yo he visto Fotografías De Sonic.exe En la pirámide ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya estamos En la punta De la pirámide Y pues No hemos ¡Ah! No hemos encontrado Sonic.exe Eso quiere decir Eso son buenas noticias Eso quiere decir Que hay Que hay La posibilidad De que añadan A Sonic.exe Como jugable En este mapa Digo En este juego Así que pues Mejor para nosotros Bueno Ya que Ya hemos jugado Bastante Con Lego Sonic Pues vamos a Cambiar A Tails Para poder Explorar Y mostrarles Todos los cambios Que le han hecho Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar A Tails Porque Podemos explorar Mejor Todo el mapa Podemos llegar A áreas Que son más difíciles De llegar Así que vamos Para allá Bueno Aquí tenemos A Tails Moderno Que se ve Muy bonito Muy muy bonito ¿Pero qué diferencias hay? ¿Qué es lo nuevo? Mr. Matter Pues lo nuevo es Lo nuevo es ¡Boom! Puede volar ¿Eh? No sé si es infinito Vamos a probar A ver hasta dónde Puede volar Tails Ok No es infinito Pero es bastante Es bastante Y bueno El Tails clásico Igual También puede volar Es lo mismo Vamos a mostrarlo También Y luego Vamos a ir A explorar Los secretos De Este mapa nuevo Bueno Bueno Aquí tenemos Un adorable Tails clásico Miren La animación Tiene una Tiene la animación Está volando Creo que es nueva Según lo que leí Es nueva Animación de vuelo Mientras corre Ay, ay, ay Perdón Es fantástica Se ve increíble La verdad Y bueno Vamos a volar A ver Muy bien Igual que el Tails Moderno Bueno Con este Tails Vamos a ir a buscar Los secretos El mapa Egipto El mapa De arena A ver Vamos para allá Espero que Pongamos Llegar acá Las nubes Que rebotan Estas nubes No rebotan Si lo encontramos A Sonic.exe Eso es fantástico Significa que va a ser Seleccionable Va a ser jugable Así que No hay problema Si no está Miren lo que hemos Encontrado Lo que hemos Encontrado Es oculto Oculto Tenemos al Team Sonic Al Sonic Moderno Ahí atorado Al Boost Y a todos los Tails Y el Sonic De Lego Vaya 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 Ahora podemos Explorar Todos los Secretos Una mini Playa Escondida Que más Vamos al mapa Nuevo Vamos al mapa Nuevo Hay que Explorarlo Todo Podría estar Sonic.exe Escondido Por ahí Así que No nos vamos A rendir Ah bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver Tails A ver Tails Vamos a ver Que hay aquí Ok Ya estamos Libres Del 2D Vamos a volver Vamos acá Al centro Hola Tails Moderno ¿Cómo estás? ¿También quieres Explorar todo? Estás buscando Sitios Secretos Tails Vuela Tails Vuela Más alto Tails Más alto Tails Si 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 Bueno pues Hasta ahora No hay ningún Secreto En ningún lado No hay ningún Secreto todavía De Sonic.exe Eso significa Eso significa Que lo van a hacer Jugable Un personaje Jugable Por fin Lo más probable Es que tengamos Que conseguir Rings Para poder Desbloquear A Sonic.exe En el futuro El cual Será en algunos Días Quizás Hay alguien Allá Veo Alguien Allá ¿Qué es eso? Más 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 Trampolines Más Rebotadores ¿Más Rebotadores? ¿Por qué? Rebotadores Secretos Esto te lleva A la parte De acá Río Bueno Pues ya es de noche Y no No hemos encontrado Nada Nada nuevo No hemos encontrado Sonic.exe Así que Pues supongo Que eso es todo En el video de hoy En el video de hoy Los anillos Son Poderosos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo aquí Escondidos? Tan misteriosamente Bueno Gente de YouTube Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y nos vemos En el próximo video En el cual Espero que podamos Jugar Sonic.exe Hasta luego Nos vemos Los anillos Los anillos Los anillos ¡Gracias!